Luego de 17 años retornará a nuestro país el cantante dominicano Juan Luis Guerra, quien brindará un concierto por La Paz el domingo 22 de noviembre en el Estadio Defensores del Chaco. La Municipalidad Asunción ha declarado al artista visitante ilustre. La señora Intendenta ha sacado la resolución de visitante ilustre a Juan Luis Guerra, que es embajador de la UNESCO de La Paz, y sobre todo en este contexto en que creo que todas las instituciones culturales y civiles tenemos que estar unidos para lanzar este mensaje de paz que es tan importante, como les digo, siendo redundante el momento que está viviendo nuestro país. El concierto por La Paz también fue declarado por la Cámara de Diputados de Interés Nacional y Cultural. La Cámara de Diputados ha resuelto por unanimidad declarar de interés nacional justamente la visita del cautador Juan Luis Guerra, y no solamente de interés nacional sino que también cultural la presencia y el recital, más todavía aún con la situación que está atravesando el país, de la inseguridad, de los asaltos, atracos, violaciones, secuestros, y no podíamos estar ajeno a apoyar este evento tan importante que se denomina Por La Paz, justamente la paz que tanto estamos anhelando y necesitamos en nuestro país. Los organizadores del espectáculo anuncian que hasta este domingo, 8 de noviembre, habrá un descuento del 20% en las entradas en los sectores más económicos. Entonces quiero que la gente de nuestro país lo sienta, lo vea, escuche su mensaje, y creo que todos tenemos que estar en ese concierto, tenemos que llenar ese estadio, y para lograr eso sacamos una promoción por un tiempo limitado de un 20% de descuento en los sectores más económicos, hablando de césped, de graderías y de plateas, que va a ir por un tiempo limitado. Con cámaras de Fernando Altamirano informó Lorena Ponte para ABC TV. ¡Gracias!